El ASUS ROG SWEF PG329QW es una nueva propuesta para jugones en el mercado de los monitores. Una pantalla que combina una amplia diagonal con velocidad alta, ideal para no dejar escapar ni un solo detalle en el fragor de los duelos virtuales. La compañía ASUS presenta un espectacular monitor gaming para los jugadores más exigentes. Un producto de la familia de productos avanzados para videojuegos ROG con la referencia SWEF PG329QW. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El fabricante nos propone uno de sus paneles FAS IPS, en esta ocasión con una diagonal de 32 pulgadas, donde se alcanzan resoluciones Quad HD, es decir, de 2560 x 1440 píxeles. Aunque seguramente lo que más interesa a los gamers de acción es la tasa de refresco de 175 Hz. Estéticamente el producto destaca al elegir la compañía un acabado en color blanco. Pero siguiendo con sus detalles técnicos, la pantalla nos ofrece un tiempo de respuesta de un milisegundo y cumple con el certificado VESA Display HDR 600. Por lo tanto, queda asegurada una luminosidad de al menos 600 nits. Este monitor disfruta de la tecnología Quantum Dot, siendo capaz de cubrir el espacio color DCI-P3 en un 98% y el sRGB en un 160%. Se complementa el ASUS ROG SWEF PG329QW con la tecnología de sincronización de imagen Adaptive Sync. Además, es compatible con AMD FreeSync y NVIDIA G-Sync, sin olvidar la tecnología ASUS EL-MV Sync. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En lo que se refiere a su conectividad, dispone de un DisplayPort 1.2A y un par de HDMI 2.0. Por último, señalar que el fabricante remata el aspecto gaming del producto con un gran y atractivo logo ASUS ROG en la parte trasera con sistema de retroiluminación RGB, ajustable a la personalidad y gusto de cada usuario. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.